Me toco con Artissi, ¿no? Que me carree, por favor. ¿La diabete embarazada? Supuestamente Este aún es Artissi. Si este aún sí es Abed. Mason, ya. Concha su madre. Pierdo, me mato en vivo. ¿Qué no es Mason? Hay Stoker, ha piqueado. La pingatroni de Verusabet. Chúpame la pinga. Le va a meter la pinga, ¿verdad? Al pingatroni. Les apuesto. Se puede hacer nada. ¿Por qué no piquea un N bueno, man? Piquea huevadas. Eh, expansón de mierda es. ¡Ay, no! ¡Mátalo, por favor! ¡Ay, ya! Chato, madre. Mayu Bain. Mayu Bain. Chato, madre. Mayu Bain, dice. Oh, ¿lo podés matar o no? ¿Tú crees? Lo intentamos. Pero igual el Tugger va a tepear, no sé. No, espérate. ¿Qué vengas para que me va a salir para acá? Ni para que afuérme abriendo. No, no, ya fue. Ya fue, ya fue. Ya fue, yo enfermo. ¿Qué haces? Tranqui, tranqui. Anda medio nomás, tranqui. Saca la mierda. Ay, disculpa, disculpa. No, por favor, disculpa. Estoy más muerto ya, mano. Ay, por favor, discúlpeme. Ay, no, 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 no. Puta madre, mucho, mucho bajan, weón. Ah, no, 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 no. No puedo lanear, porque chucho voy a lanear a un ice tocker con Weaver Pero ahora viene acá la parte donde Quinteka farmea Ustedes ya saben ya que pasa cuando yo farmeo Ya saben ya bebés Oye vos tapé un ítem mano, te vas a meter los ítems al culo Sartix es un huevón oye Vuelve Gracias ¡Suscríbete al canal! Esta pendejo pe... ¡Uy! ¿Están misión en todos lados? Ya va ahí. ¡Ay, mierda! ¡Puedo irme! ¡Ah! ¡Por favor! ¡Ay, no! Llegaron todos, huevón. ¡Qué sad, huevón! Ya te dejo a farmear, mano, porque te estás palteando con tu item. ¿Y te entiendes, no? ¿Qué item? ¿Con qué item te estás palteando si ya tienes item, no? ¡Cuarto! ¡Ay, Dios mío! ¡Corre! ¡Ya que es lartísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, Dios mío! ¡Sí! ¡Suscríbete! No. ¡Jajaja! ¡Jaja! TAMADRE. ¿Cómo vamos a pelear ahora? ¡Jaja! 3 3 Ese me hizo me haja la pepa, weón ¡Ay! De mentira, de mentira, tiene Orchid, weón Oh, they can't hit me There are only two heroes, can we kill the fucking Dusk? ¡Fucka, mierda! ¡Qué malo eres, panzón de mierda! ¡Ojalá te maten, a ver! ¡Muere! Ahí está, pe, por matar al panzón de mierda Ahí está, ahí está, matenme, matenme ¿Qué pasó ahora? Oh my God, they're all dead My thing is fucking dead, guys ¿Qué tal te voy a desponsor? Ah, no, ven los ítems, ¿no? Y ahí lo pongo entonces, ahí no absorba nada Colabora nomás, Arturo Ay, Dios mío No te maten, no te maten, no te maten Paca agua, ton de mierda Ahí está el Viper, cerdo Carriteca, mudojón, huevón Cerdo, a mí se te malcriaban, ¿no? Ya, mañana te dejo farmear, ¿ya? ¿Mañana farmear ya, hijo? ¿Qué pasó ahora? Piensa que me voy a correr en zonas, ¿no? ¿Qué habrán dicho, no? La huyelo se va a ver, no, se va a correr La mierda Chucha, me voy a correr yo, huevón ¿Qué habrán dicho? Me voy a parar, me voy a correr Puedo morir acá, ya morí ¡Ah, ya morí, ya la cagué, huevón! La cagué, huevón ¡Otel Winter de mierda, huevón! ¡Qué daño, man! ¡Basura de Winter, no! ¡Qué caca, man, huevón! ¡Qué caca, huevón! Realmente, qué caca, man, huevón ¿Se meten a matarme en mi tier 2? ¡Nadie te pega, huevón! Puedes blinkear, meterle ulti y le mete a Arro ¡Arro, ulti! ¡Ult! ¡Ult a Arro, bro! ¡No! Nice, nice, nice Acá, guatón de mierda ¡Para acá, panzón! ¡Ven para acá! ¡Vas a morir! ¡Muere, mierda! ¡Ahora muero yo, perra, palga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! No tengo ulti, no me deja meter el ulti ¡Qué daño, man! No me dejaron meter nada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué dices eso? Porque no hay Simple, no hay Ya sabía, ya carachoso de mierda ¡Ay, no! ¡Por favor! ¡Moría! ¡Qué daño! ¿Qué es este support? ¡Mirá este support 4, huevón! ¡Mira! ¡Mira este support 4, man! ¡No jodas, no! ¡Mira este support 4, man! ¡Mira este support 4, man! ¡Mira este support 4, man! ¡Me me ha chaparado y me mata, huevón! ¡I don't know, bravo! ¡Fueera mierda, huevón! ¡Qué daño, huevón! ¡I don't have to trade! ¡Me lo sé yo, no! ¡Ya era! ¡Oye, este panzón de mierda! ¡Me gana! ¡Este panzón! ¡Me mata feliz, huevón! ¡Oh, no! ¡Me mata feliz, huevón! ¡No puedo verlo feliz, huevón! ¡No puedo verlo feliz, huevón! ¡Me siento mal, huevón!